More Music presenta Un verano urbano en New York Con los artistas que están matando la liga Por primera vez en Estados Unidos Paramba Tú eres señorita, tú eres señorita Dixon Wall Y no se coja eso, aquí te hacemos Y el coro completo, 100% urbano Para Sean y Fallen Entre otras sorpresas Un verano urbano en Nueva York La gira del año Para más información 201-206-7159 More Music, la compañía Toma, maquillado y pasalo, pasalo Dispon, pues saco lo que está bien, no polo No pongo maíz y bro Tiene que el saludo La de odio, que la casa de fulano La de fulano, la de fulano y la de fulano y la de fulano y el código Y que me paga la chumbada del código En mi cara del código Y que me paga la agudita del código Toma, maquillado y que el fulano y que el Y toma maquillado Y toma, maquillado… Y toma, maquillado… Si no eres entonces mi marabona Si no eres entonces mi marabona Dice, 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 dice Deja tu burtola ley Deja tu burtola con Deja tu burtola con Deja tu burtola con Deja tu burtola con ¡Gracias! 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 ¡Gracias!